Seguimos conversando con José Ludueña, presidente comunal de Villa del Prado, quien nos sigue contando grandes novedades para la localidad. Mirá. Sí, tuvimos bastantes hechos de inseguridad. En realidad fueron los robos de gente local, que por ahí es lo que más duele, gente local. Bueno, están detenidos en estos momentos esas personas. Nosotros, la unidad judicial que tenía Villa del Prado fue trasladada a Santana. Antes no teníamos personal, ahora tenemos un personal de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 14 horas, y por la tarde también tenemos un personal. Y bueno, hemos invertido mucho dinero en lo que es una camioneta. Nosotros encontramos una camioneta en desuso, donde se le puso las cuatro cubiertas, se arregló toda la parte eléctrica, se le cambió los paragolpes, se le colocaron los dos vidrios delanteros que no los tenía, así que bueno, ya tenemos un móvil de Villa del Prado en funcionamiento. Si eso del pedido está, algo ha llegado, faltan llegar más, pero ya se inició el plan de vacunación. Sí, el parque automotor, hemos hecho una inversión muy importante, muy importante para nuestra localidad. Hemos comprado un mini tractorcito para el mantenimiento de lo que es las plazas, un tractorcito de cero kilómetros. Compramos un camión, un Ford 600, donde se le incorpora una cisterna para el reparto de agua dentro de la localidad para los vecinos. También hay, todo esto es con fondos propios, ¿no? Hemos comprado también ahora en esta semana un camión Iveco, un compactador para la recolección de basura, que ya en un par de días lo vamos a estar presentando en sociedad. Y bueno, después todo lo que es herramienta de manos, se compró, se invirtió muy mucho dinero en herramienta de manos, así que bueno, estamos bastante bien. Sí, la verdad que sí, eso también responde al gran apoyo que hemos tenido de los vecinos, en el pago de la tasa, y bueno, eso ha ayudado también a que nosotros podamos hacer esa inversión, o sea, la plata del vecino se ha invertido. Sí, sí, hemos tenido justamente la semana pasada una reunión el día jueves con el legislador departamental, donde también nosotros trasladamos algunos problemas de nuestra localidad y tratando de encontrar algunas soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!